¿Qué onda raza? Les saluda a su amiga La Bronca y estoy aquí con el número 17. ¿Make sense? Sí, sí, claro que sí. Gracias a un millón. Make a lot of sense. De Puerto Rico para el club. Y entonces hay muchas palabras que no nos entendemos, ¿verdad? Pues yo he ido aprendiendo sobre la marcha porque ya tengo un montón de amigos mexicanos y claro, especialmente con los amigos mexicanos, si no aprendo rápido estoy frito. Sí. ¿Tú sabes qué quiere decir Simón? Ah, Simón sí, es como que sí. Ah, bien, bien. Es como que Simón. ¿Sabes lo que quiere decir Simón? Simón. Simón. Entonces, ¿sabes lo que quiere decir compita? No. Compita es así como que tú y yo somos compitas. Compitas. Ah, de compas, de compas. Sí, de compas, somos compitas. Estamos en Las Vegas, hace calor, la gente se está esperando allá afuera. Estoy ready, yo estoy listo. Estoy contento, no venía para acá desde el 2011 que tuve para los Latin Grammys. Es que por cierto. Que me llevé uno. ¡Wow! Oye, qué orgullo, ¿no? Sí, qué honor. ¡Ahora nos vemos en vivo con ustedes, Rata! ¡Aplausos para siete! Siempre en busca de trabajo, ahora mismo está buscando, aunque a veces hay pocos monis. Oye, cuéntame, siete. Gracias, primero que nada, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí, un honor. Estás en el tiro. ¿Sabes qué quiere decir al tiro? Al tiro es como que al momento, ahí, despierto, vivo. Ajá. No, no, ya voy aprendiendo un poco. Sí, 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 está. Enséñame unas palabras puertorriqueñas, por favor. Palabra boricua. A ver, bueno, boricua, empezando por boricua. Ajá. Así es como nos llamamos nosotros. ¿Puertorriqueños? Y los frijoles de ustedes son las habichuelas de nosotros. Ajá. No es arroz con habichuelas. Ah, ¿no? Es arroz con habichuelas. Arroz con habichuelas. Sin la S. Sin la S. Pura cultura aquí en el tiro con la bronca. Lo que traigo nuevo se llama So What. Es un sencillo nuevo. So What. Se llama So What. So What. So What a las cosas que nos molestan, a las cosas que nos agobian. Es de una manera liviana y un poco cómica, incluso. Y los problemas que tenemos y que hay que atender, los atendemos con buena cara, porque si pones mala cara y te agobian, así no se arregla nada. Señoras y señores, si su mujer la engaña, So What. So What. Si no tiene para pagar la renta, So What. Este, So What. Ajá, So What. Un poquitito, ¿no? Así. ¿O no has calentado garganta? No, se puede, se puede. El coro dice. ¿Qué me importa a mí? To be or not to be. Si yo vivo lo más lindo. Tú me amas y yo te amo a ti. So What. So What. Los que viven entre espinas. So What. Si no quieren ver las flores. So What. Ya les llegará su día. So What. Yo contigo vivo amores. I love it. Y si no les gustó como canto, So What. Un parábado. Si no les gustó, So What. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y antes de que te vayas, Siete, ¿por qué? Ah, mi nombre. Porque nací en julio, que es el séptimo mes del año 77. Y cuando me cambié el nombre artístico a Siete, mi nombre es David, pero cuando me empecé a llamar Siete, que le decían, me decían, ¿tú eres David? No, soy Siete. Pero ese número es la suerte. Me trajo mucha suerte. Como dirían los mexicanos, la neta, me trajo suerte. La neta. ¿Viste? Ah, ya estoy aprendiendo. Muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Siete. Les encargo su música y que lo sigan en Twitter y So What para todos los problemas. So What, para adelante. La bronca. In the heart.